El fútbol es un deporte que consiste en una fusión del fútbol y el golf, aunque más próximo a este último, donde los jugadores golpean una pelota de fútbol para introducirlo en los hoyos en el menor número de golpes posible. Se originó en Holanda en el año 2009. Antes de que existiera como lo conocemos hoy en día, el objetivo consistía en introducir la pelota de fútbol en porterías de tamaño reducido o mini porterías, porque los campos de golf se resistían a realizar perforaciones mayores en sus terrenos de juego. Pero después de un tiempo de jugarlo de ese modo, se modificó el juego a la forma actual y se accedió por parte de muchos campos a realizar dichas perforaciones. Desde sus inicios, este nuevo deporte estuvo apadrinado por grandes personalidades del mundo del deporte, como Milinko Pantic, Lobo Carrasco, Marcos Alonso, Paco Bullo, Dani García, Juan Carlos Pedraza, Tomás Mejías, Álvaro Benito y el Ratón Ayala, quien lo practica en la actualidad, entre otros. La Asociación Argentina de Fútbol es el ente que lo regula nuestro país y el circuito es como en el tenis. Cada torneo te da puntos y se van sumando en un ranking mundial. En la actualidad, el argentino Nicolás García es el número 3 del mundo y dialogamos con él para que nos cuente el presente de este deporte en el mundo y en Argentina. Como para entender rápidamente el progreso y el desarrollo del deporte, acá en Argentina, cuando inició la actividad en el 2010-2011, se jugaron 8 torneos, de los cuales se jugaban a 9 hoyos y los días viernes había que escaparse del trabajo, no era nada fácil. Y hoy por hoy, en la temporada que se canceló por el COVID, por supuesto, se calculaban 200 torneos en el año. Y a nivel mundial, ya es la cuarta temporada, que estamos regidos bajo el formato del World Tour, un sistema de puntos, un ranking internacional. Tenemos 4 grandes torneos, Grand Slam, Majors, como en el Golfo, como en el Dennis, y tenemos también la creación en este año, por primera vez, de los rankings regionales, Europa, Sudamérica, Norteamérica, etc. También se celebra el cuarto mundial del deporte el año que viene, así que tiene bastante difusión el deporte. Tenemos exjugadores de fútbol cada vez más, cada vez mejor el nivel. En 10 años estamos contentos con la evolución del deporte, siempre se quiere más, pero estamos contentos.